Este tema, a ver si no se escucha por ahí el enano Vámonos con la grabación que nos dice Hoy para bailar Sabón Suena la guitarra Todo mundo a la pista nos vamos con el estreno Caminito Serrano Entra con el bajo Aguacharaca Suena la guitarra Allá Dice Sabor Ajá Caminito Serrano Ajá Mix Pedro Pérez La Cunga Échale sabor Suena la guitarra Dice Allá Bote Sure R Jefi Santo Tomasito Picadón Mix Pedro Pérez La Cunga ¡Allá! ¡Sabrosos! Toda la gente de la Benito Juárez Chamaco Soler Banda Piccolo, Diego y David ¡Quizón! ¡Allá! Introducciones Chocos Uno y dos ¡Sanacid Lasco! ¡Pix Pedro Ferreira! ¡La Conferma! ¡Marre y Changuito! Guaraguaras Y la señora Moni Ya se van a casar ¡Vámonos! ¡Allá! ¡Suena los amores! ¡Vaya los amores! ¡Suena la guitarra! ¡Caminito cerrado! ¡Sabor! ¡Allá! Toda la banda del carro rojo ¡El Chivo! ¡El Germán y el Tusa! ¡El Mickey y el Ibram! ¡Perreracos! ¡Y la conga! ¡Pedro Ferreira! ¡Allá! ¡La conga! ¡Qué bonita cumbia! ¡Se llama el Camilito Serrano! ¡Allá! ¡Vaya los amores! ¡Chelo Ángelitos Luz Castenco! ¡Su amor Mari! ¡San Simón del Bravo! ¡Suena la guitarra! ¡Suena la guitarra! ¡Todos los bambullas! ¡Malditos cuervos! ¡525! ¡Primos 47! ¡La banda de Gragales! ¡Y Sayuca! ¡Suena la guitarra! ¡Malditos cuervos! ¡Entre primos y carnales! ¡Sabrosos! ¡La banda de San Panchito! ¡Totinibuacán! ¡Chicas de Grisal! ¡Vix! ¡Pedro Ferreira! ¡La conga! ¡Sabrosos! ¡Ángeles de la noche! ¡Ahí va para Mayito! ¡Yoki! ¡Banda! ¡Midia! ¡Muerte! ¡Galleta! ¡Toda la banda de Gragales! ¡Mix! ¡Pedro Ferreira! ¡La conga! ¿Cómo dice? ¡Mix! ¡Pedro Ferreira! ¡La conga! ¡Se llama el Caminito Serrano! ¡Vámonos! ¡Chupa el borde! ¡Recordando Polaris! ¡Allá en la frontera! ¡Allá en Guinaencia! ¡Ajá! ¡La ETC! ¡Allá en Santa Tomasito! ¡Dicen! ¡El Berruga! ¡El Guara! ¡El Rando! ¡Pero Guara Buera! ¡Allá en el Cajete! ¡Para los dos mil flores! ¡El Chorejas! ¡El Calamardo! ¡Es el Resortes! ¡Ajá! 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 ¡Así nos pusimos! ¡Súper a Pancho Polguero! ¡Y el Memela! ¡Para Nacho! ¡El Guanacho! ¡Para Mamayorris! ¡Un y dos! ¡Siembra en la conga! ¡El rojo! ¡Toro Marihuana! ¡Es el Guanajuara! ¡Pachanguito! ¡El Marihuana! ¡Dicen! ¡Súper Tepache! ¡El Quini! ¡Y Juanito! ¡Esos monstruos! ¡Hoy es su noche! ¡Lix de Protea! ¡La Cunda! ¡Vaya los amores! ¡Dicen! ¡Pedrito, saludos para mi pequeña princesa! ¡Alexia! ¡Para el pequeño Manuel! ¡Con la concha de los ojos bonitos! ¡Se ven con la querida Toluca! ¡Adiós! ¡Pedro de sabor! ¡Pedro de sabor! ¡A Radio González! ¡El famoso Manchas! ¡Para el pos para Sunda! ¡Para Ganden! ¡Esa chaparrita! ¡Supo chapuco por e verre! ¡Tensinete Juárez! ¡La conga de corazón! ¡El panda de pícora para Diego! ¡Para Alma! ¡Para Rosa! David de Sonido Cáncer Y muchas gracias por el para A Sonido Cáncer ¿Ya? ¿Hay más su cable, mi cáncer? ¡Un saludo! ¡Vámonos! ¡Allá! ¡Vámonos! ¡Vamos a bailar las últimas guitarras! ¡Ahí viene Suido Cáncer! Entre sueños y ilusiones La raza loca Atlético 17 Angelitos Vagos El Pancho Cuero Mamela Y el Nacho ¡Un saludo! ¡Ajá! Su para Moni Y el Marra Para la Neita Y el Pequeño Ever Allí en el Cantón Todos los bandos años La familia Flores Para el Pequeño Fernando El Resortes La Conga de Corazón La Conga de Corazón Ajá 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 Danos vamos Buenas noches Buenos días Adiós Adiós El tema es sabroso para bailar, lo digo Camino Serrano y bueno pues con este tema vamos a concluir.